Hola amigos, les saluda Zully Dorado. En esta ocasión mi familia y yo nos encontramos cerca de la ciudad de Houston. Nos venimos de paseo a la isla Galveston. Siendo sinceros, Galveston no es famoso por la calidad de sus playas. Cuando planeé mi viaje a Houston, decidimos ir a Galveston de última hora casi nada más para tacharlo de la lista. No esperábamos mucho. Pero la verdad que me sorprendió y definitivamente volveré pronto. La isla Galveston está a tan solo una hora de distancia de Houston. Posee de lugares históricos del siglo XIX hasta modernos y elegantes restaurantes, clubs, entretenimiento y cultura en el distrito histórico. El lugar es muy bonito. Es muy limpio y es muy padre para caminatas, andar en bicicleta y perfecto para respirar el aire fresco del Golfo de México. Galveston cuenta con un muelle. El muelle histórico de Galveston es un parque de diversión estremático a la orilla de la playa. El muelle cuenta con diferentes actividades familiares que incluyen juegos de feria, montaña rusa, rueda de la fortuna, restaurantes formales y de comida rápida y varias tiendas. Este está abierto los 365 días del año. Gracias por ver el video. Desafortunadamente, solo pudimos pasar un día aquí en Galveston. Aunque fue un poco el tiempo que pasamos aquí, siento que lo aprovechamos al máximo. Tomamos un poco de sol. Mis hijos tuvieron la oportunidad de jugar en la arena. Y también tuvimos la oportunidad de tomar unas imágenes aéreas con la ayuda de un drone. En estas imágenes se pudo apreciar lo que es el muelle histórico de Galveston. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Te invito a que lo compartas y también a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestras redes sociales. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!